Bitácora de Campo, día 16, México. Cada persona tiene una identificación y es su cédula. La identificación de un suelo se llama carta de suelos, la que nos permite identificar, interpretar y tomar decisiones cómo mecanizar o cómo nutrir un suelo. Cómo prepararlo, cómo sembrarlo. Cómo sembrarlo y cómo fertilizar. Cómo fertilizar un suelo y cómo aplicar una cantidad de fertilizante integral, mineral, orgánico y químico al suelo. Y cómo aplicar un plan integrado para satisfacer las necesidades que tiene el suelo, pero los requerimientos nutricionales de un forraje. Y que este forraje manifieste su potencial genético. Definitivamente, la carta de suelos es base para usted convertirse en un agricultor, productor de carne y leche.